¡Gracias! Mucho éxito, estoy segura que lo va a tener. Lo quiero mucho, te adoro, mi hermano. Bye, bye. Querido hermano, amigo, querido mío. Te deseo toda la pierda de este mundo. Qué bueno que un suelo más, lo que con más, la vista de hecho. Te quiero. Te adoro. Esto va a ser un éxito. Te veo en la cama. Abrete. Me apreció muchísimo éxito en este proyecto que empiezas. Ya me dijeron que el problema está muy bien y que sales con poca ropa. Yo en realidad vine por eso. Un beso de Avery. Mau, pues muchísima mierda. Todo el éxito. Esperamos que sea un proyecto importante y éxito en tu vida. Venimos a apoyarte. A lo mejor un besito total. Mau, mi perverso adorado. Te quiero, te amo, ya sabes, muchísima suerte. Eres un... ¿Se puede decirlo serías? ¿Sí? Eres un chingón. Así que disfruta. Yo nada más te vengo a aplaudir. Te quiero mucho. Mau, te deseo toda la mierda del mundo. Eres un talentazo. Vengo con tus besos. Y espero que este es un éxito porque te lo mereces. Mau, te amo. Y te prenderé fuego. Mau, sabes que te amo con todo el corazón. Échale muchísimas ganas. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.